Estamos en la búsqueda de 100 árboles íconos del territorio que puedan convertirse en símbolos del área metropolitana. Ayúdanos a encontrarlos para continuar comprometidos con su protección, conservación y cuidado. Para la comunidad del área metropolitana, para la población del área metropolitana, ¿qué árbol le parece importante? ¿Qué árbol le gustaría a él que lo conserváramos, le diéramos una importancia a nivel metropolitana de los municipios de Bucaranga, Florida, Girona y Piedecuesta? Si deseas participar, compártenos una foto o video del árbol que consideras puede ser representativo de Bucaramanga, Girona, Piedecuesta y Florida Blanca al correo plan.padrino.gov.co Nosotros con unos expertos forestales haríamos la visita, verificaríamos las condiciones de esos árboles, condiciones fitosanitarias. La idea es hacer con ellos una propuesta de una ruta ambiental para que la comunidad de los niños los identifique. El plazo límite de recepción de material fotográfico y de video será hasta el 11 de septiembre de 2019.